Hola que tal gente de youtube, les dejo un nuevo video y en esta ocasión les traigo el resumen de FUTCHAMPIONS con este equipo bastante decepcionado que estoy La verdad es que había empezado brutal, 10 a 0, con mucha confianza Terminé el FUTCHAMPIONS bastante mal, creo que es unos estragos La semana pasada jugué a full, esta semana después del partido número 10 perdí la concentración Y preferí mejor dejar el FUTCHAMPIONS, honestamente ya no sentí que no iba a llegar muy lejos Lo más que podía lograr era oro 1 y después de haber logrado un elite 3, el oro 1 me sabía poco, entonces lo dejé en orito 3 Así que pues vamos a comenzar con el resumen, tampoco quiero decir mucho más Aunque de este equipo si me preguntan, la defensa es lo peor, arriba Lautaro cumplía bien, la media cancha también bastante bien Aunque me parece que aquí si me faltó Kimmich, yo creo que fue la carta que me dio el elite Porque defendía la media cancha solo prácticamente, porque este Locatelli es bueno pero no está al nivel de Kimmich Y Berratti es muy bueno pero defensivamente no es su mayor virtud Luego arriba pues bastante bien, Alexis me gusta, Lautaro, el tema de los goles no fue un problema para mí Fue defensivamente sobre todo la media cancha me la ganaron bastante rápida Cuadrado y Teo puedo decir que estuvieron bien, pero Donnarumma no me paraba tanto, no me gustó el portero Este aquí del elite, lo probé en unos partidos del elite y el otro Bruno Pérez Bruno Pérez no me gusta mucho usar laterales centrales porque se descolocan mucho Era lo que me pasaba con Bruno Y este del elite es bueno, la verdad es que es como un Van Dijk, es buena carta Pero Tomori muchos errores, era muy fácil que cometiera penales Es un jugador que es muy propenso al error, yo lo veo así Entonces no le recomendaría Tomori a estas alturas, mejor va a ir por su central de la serie O incluso un Teo de central, lo estuvo usando, Teo de central si lo estuvo usando Porque metía a Mendy de lateral izquierdo y dejaba a Teo de central Y Teo de central va bastante bien, así que si piensan usar serie a algunos de estos futchampios que quedan Que quedan pocos ya, falta menos de un mes para que salga la web de FIFA 22 Y podemos empezar con todo, entonces pues les recomendaría Usar eso, o sea Teo de central va bastante bien Vamos a comenzar, empezamos contra este rival que tenía bastantes futis Tenía a Aguar, a Tal, a Alessandrini aparte, a Sancho O sea, son muy buenas cartas Ese partido era para plata 1, o sea, era el primer partido que grababa Y empezaba bien porque empezaba ganando 1-0 con este gol de pase de Alexis hacia Bamba Vamos a una carta que sigue rindiendo espectacular A pesar de que ya hay cartas, los futis, pero Bamba me gusta Esta dieta que incluso lo podría meter por ahí Con menos química, pero me sigue rindiendo bien este Bamba Hoy salió también en SBCs Viera Moments, por si se lo quieren hacer Yo recomiendo que ya lo ponen en las cartas, está bastante barato Viera Moments, hasta por un millón hacerlo Entonces si lo pueden hacer, háganlo gente para que prueben las cartas Sobre todo yo recomiendo probar cartas ahorita Es un muy buen momento para probar cartas porque están muy baratas Bueno, aquí me llevaba la victoria para plata 1 Vamos a este partido que era orito 3 me parece Este rival tampoco era un rival top, top, top Pero sí tenía un buen nivel regular He empezado ganando 1-0 con este gol de Lautaro Bastante buen gol, creo yo Después el rival con sus futis, aquí Adama Traore Que es bastante imparable para Firmino 99 creo que era Bastante buena definición, ese Firmino es muy bueno Yo lo tengo y lo he probado bastante Alexis, Alexis tocaba para atrás Ahorita van a ver el toquecito para atrás Sutil, ahí está, le queda Mbappé Mbappé después de esto iba a buscar el espacio La verdad es que el rival no me abrió mucho espacio aquí Pero aquí hay un par de fintas para buscar el espacio Y se termina abriendo al centro un espacio Que con una finta logro ponerme de frente y anotaba el gol Así que con esto me ponía 2-1 en el marcador Y ya se me ponía un poquito más de cara el partido Ya con ventaja podía controlar un poco más Aquí pasa Alexis para Mbappé 3-1 en el marcador Y pues con esto yo ya me sentía con la victoria en la mano Honestamente no veía mayor problema Luego al minuto 45 tocaba para Mbappé Y Mbappé iba a hacer una finta Tocaba para atrás Mbappé Y Mbappé anotaba este gol Bastante buen golecito 4-1 en el marcador con este golecito de Mbappé Y pues ya con el 4-1 El partido estaba en la bolsa Otro robo de balón ahí adelante Mbappé tocaba el centro para Lautaro 5-1 este partido dominado al máximo La verdad el rival como les digo no era malo Pero pues tampoco tenía el nivel más destacado de todos Aquí Tomori tocaba mal honestamente Perdí el balón Luego Juan Guillermo cuadrado Trataba de presionar pero no lo lograba Y me anotaba un golazo el rival con Firmino Pero pues era el único que iba a hacer el rival Ya pues aquí iba a quedar el partido así como estaba 5-2 Y pues con esto nos llevamos la victoria Y llegamos a oro 3 Ahí lo iba a dejar Iba nada más jugar un partido más para conseguir las 15 victorias Y tener los 3 player picks que te dan las 15 victorias Y pues como oyeron tengo las 15 victorias Entonces vamos a abrir los 3 player picks A ver que rojitos nos tocan Prácticamente ya Neymar, Messi, Ronaldo Es lo único que me serviría Yo creo que me ilusionaría como tal Hay cartas buenas obviamente Pero suelen salir Vean Lukaku Hubiera salido la semana pasada este Lukaku Para usarlo porque lo usaron en bastantes partidos contra mí Y es bastante bueno Lukaku Es bastante bueno A mí no es una carta que me gusta del todo No me encanta usar este tipo de jugadores Pero yo vi que bastante gente lo sabía usar bastante bien Zielinski, Oshkar Vamos a escoger Oshkar aquí Por media nada más Creo que lo voy a terminar entregando en una mejora Porque no es una carta que me interese Y aquí Hummels Vamos a entregar ese Hummels Y a Oshkar en una mejora Para abrir dos mejoritas de De sobre A ver que nos toca Y ahorita volvemos Bueno gente Me terminé haciendo 3 packs Porque tenía también al Donnarumma Lo entregué Es que me causó mucha furia La verdad Donnarumma No me atajaba nada Y con los pies era bastante mal Entonces me terminé haciendo 3 packs Para sacar el coraje Ahí en el Entregándose a Donnarumma No vengándome de él Este es un aroma Que también se fue al PSG Es FOV Esto es bueno Las mejores cartas Uy Alexis que ya lo tengo Uy Alexis que ya lo tengo Alexis que ya lo tengo Uy que voy a hacer con este Alexis Uy que voy a hacer con este Alexis Voy a entrar en un CBC Y ahorita volvemos Porque no voy a tirarlo Ya entregar Alexis Sánchez Me hice un SBC Del player pick demand 92 de icono Así que voy a tratar de terminarlo Para las recompensas De esta semana Para tratar de traerlo A ver si puedo traerlo Voy a rescatar todo esto Ya las monedas dan un poquito igual Vamos a abrir el siguiente pack A ver si en este toca suerte Esperemos que sea así La verdad es que quiero que sea una carta buena Vamos a ver ¿Qué es este? Estos cuartos ¿Cuáles son? Ah y Claudio Bravo Este si es F Efe total Efe total Este Claudio Bravo Bueno tiene media 92 Es entregable en SBC Vamos al siguiente Pack de mejora de campeones Espero que este sea bueno gente Y pues con este nos despedimos gente Así que los invito a que dejen su like Compártan los que se presentan Más videos No olviden decirme en Twitter Uy Mendy Oh no ¿Quién es? Ah Zambia ya lo tengo Bueno gente no olviden decirme en Twitter Instagram y Twitch Que está en la descripción Compártan todos estos videos Para llegar a más gente No olviden que en FIFA 22 Vamos a venir con todos Desde que salga la web app Les voy a traer recomendaciones De cómo conseguir monedas Tradeos Métodos O sea todo lo que les pueda servir Para FIFA Sobre todo Pues cada año Les traigo ciertos tradeos Para llegar al millón de monedas Que es lo más difícil Y poder hacer su equipo Los que no compraron FIFA Antes del 25 Pues se perdieron la oportunidad De tener un EF gratis Que van a dar en la primera semana Pero bueno Eso ya pasó Así que no hay nada que decir Y pues bueno Con esto me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!